Queridos amigos, hoy vamos a hacer una manualidad que son de recipientes para hacer pompas o pomperos, como se dice en algunos sitios. Pero vamos, la mayoría de la gente la conoce por los aparatitos de hacer pompitas, ¿no? Bueno, pues este es, como veis, es múltiple. ¿Qué hemos hecho para que sea múltiple? Muy fácil, mirad. No me sale. Es que a mí no me salen las pompas. Yo soy un desastre. Bueno, pues entonces, os digo cómo lo hemos hecho. Hemos cogido un bote de café instantáneo o de cualquier otra cosa que ustedes quieran y le hemos quitado la parte de aquí arriba a una garrafa de agua. Entonces, lo hemos partido en dos trozos. Uno lo hemos pegado, como podéis ver, aquí. Y otro lo hemos añadido con esta forma redondeada. Lo hemos añadido aquí. ¿Lo veis? Con silicona lo hemos pegado. Perfecto. Bueno, pues ahora aquí hemos cogido una argollita pequeñita para que salgan pompas más pequeñitas y la hemos puesto, la hemos pegado aquí con silicona. Aquí hemos quitado la parte de esta, hemos agujereado el tapón y hemos dejado la parte de esta sin nada y se ha puesto aquí. Y después una anilla más grande de cortina. Estas son anillas de cortina o de cualquier otra cosa. Estas de plástico. Y la hemos puesto aquí. Total. El resultado ha sido este precioso pompero. El líquido que hemos echado aquí. Hemos hecho una composición que la tengo aquí apuntada para no olvidarme de ella. Un vaso y medio de agua. Medio vaso de espuma de esta para el pelo extra fuerte. Gomina de esta para el pelo extra fuerte. Y medio vaso de lavavajillas. Y entonces nos ha quedado esta solución que es muy buena. Por lo visto va a ser pompa, pero como a mí no me sale, pues entonces no sé si es buena o mala. Pero después Noemí hará una demostración de la de pompita y lo divertido que es. Este, como veis, hemos cogido una botella pequeña de agua. La hemos cortado la parte de arriba. Entonces le hemos puesto una telita y una gomilla aquí. Ahora vamos a coger, le vamos a robar a este botecito, le vamos a robar un poquito de solución mágica. Y le vamos a echar un tintecito para darle más emoción y más diversión. Cogemos el tinte alimentario. Estos tintes alimentarios van a llegar encima nos envenenemos. Y le ponemos un poco aquí, así, un poquito de tinte verde. Lo cerramos para no hacer guarrería y mancharlo todo. Lo cerramos, tinte alimentario, recordad, ¿ven? Y lo ponemos aquí. Este creo que sí me sale. Así que vamos a hacer una pequeña demostración. Muy divertido para las fiestas de los niños y para pasar un rato divertido en el jardín. Desde luego en el salón, no lo hagáis. Para pasar un ratito divertido en el jardín con los niños, poniéndonos perdidos de pompita y de espuma. Así que ya sabéis, lo de siempre, amigos. Si os ha gustado, que creo que sí, porque es muy divertido, para estos últimos días de calor que nos quedan con los niños y con los mayores, suscribiros, darnos like y compartidlo. Así podremos seguir haciendo estas manualidades tan divertidas y tan estrambóticas. Así que muchos besitos y hasta el próximo programa.